Hola amigos de todo el mundo, hoy realizaremos uno de los tours más famosos del Cusco, se trata del Tour Valle Sagrado de los Incas VIP, es decir, visitaremos Chinchero, Ollantaytambo y Pisa, y además incluiremos la visita a las Salineras de Maras y los Andenes de Moray. Conozcamos cómo es el Tour Valle Sagrado VIP, ¡comencemos! Ya son las 7 de la mañana y estamos listos para el recojo del turista en nuestro hotel, nosotros subiremos a este minivan que nos acompañará por todo el Tour, mientras les dejo un mapa didáctico para que vean cuál es la ruta, ¡vamos! El Tour Valle Sagrado VIP comienza con un viaje desde Cusco hasta Chinchero, donde visitaremos un hermoso templo colonial que en su día fue el Palacio del Inca Túpac Yupanqui. Después, nos dirigimos a los impresionantes Andenes Circulares de Moray, un sitio arqueológico único, donde podrás capturar algunas de las mejores fotos de tu viaje. A continuación, visitaremos las fascinantes Salineras de Maras, un antiguo sistema de extracción de sal que sigue funcionando hasta el día de hoy. Luego, disfrutaremos de un delicioso almuerzo buffet en Urubamba. Con energías renovadas, continuaremos hacia Ollantaytambo, famoso por sus gigantescos templos incas y su impresionante arquitectura. En el trayecto de regreso, haremos una parada en la ciudad Inca de Pisac, reconocida por sus ruinas y su mercado tradicional. Finalmente, tras casi 11 horas de aventura, retornaremos a la ciudad de Cusco. Bueno amigos, antes de visitar el sitio arqueológico de Chinchero, hemos hecho un auto para visitar este lugar artesanal, donde nos vamos a hablar un poco más de la textilería. Vamos. Amigos, ahora nos van a dar la explicación de cómo se trabaja este textil, ya sea la impact, y toda la explicación. Su nombre de esta raíz se llama Sachtana o Sachaparacana. Esa raíz conseguimos caminando 3 a 4 horas. Crece en las montañas y en las partes rocosas. Y evita el crecimiento de las canas, los cabellos blancos, ya. Para el azul utilizamos las flores de Tarbio y Tejancas. Y para los rojos utilizamos la cochinilla, que está seco, está molida y aquí están vivas. Habita en los cactus de la tuna. Y aquí lo sacamos con escobas de paja, lo hacemos secar al sol. Después molemos en mortero y queda cochinilla en polvo. Aquí está viva la cochinilla. Ahora yo lo voy a sacrificar para el primer color. Este es el primer color de la cochinilla. Para cambiar de tonalidad yo voy a agregar jugo de limón. Y va a cambiar otra tonalidad. Para otra tonalidad yo voy a utilizar la piedra alumbre. Y cambia diferentes tonalidades de rojo. Con la cochinilla obtenemos más de 24 tonalidades de rojo. Y para fijar nuestras prendas, para que no pierda de color, utilizamos tierra volcánica, sal de maras moray, jugo de limón y la piedra alumbre. Con eso lo fijamos y nuestras prendas no destinen, no pierden el color. Aquí estamos haciendo ya el teñido. Aquí estamos haciendo hervir las hojas de chilca. Junto con la lana el color verde, mira que puede ir. Para un camino de mesa utilizamos más de 800 hilos. Para una manta cuadrada grande, para cargar el bebé o el producto, más de 2.500 hilos. Aquí los colores son importantes para nosotros. Los colores amarillos nos representan al sol. Los colores rojos a los cereales andinos, que es la kiwi, chola, quinoa. El color verde a las hojas de coca. Amigos, este es el pueblo de Chinchero. Vamos a pasear un poco por sus calles hasta llegar al sitio arqueológico. Luego de 45 minutos hemos llegado a Chinchero. Chinchero es famoso por su sitio arqueológico y también por sus centros textiles. Y además por la vestimenta típica de los pobladores. Es un lugar muy pintoresco y de noche hace un poco lo primero. Aquí se está construyendo el aeropuerto internacional que algún día recibirá a turistas de todas las partes del mundo. Y este señor. Bueno, primero vamos a conocer el sitio arqueológico. Este señor. Pero centros de agricultura. Sobre el vento. Sobre las bases de esta iglesia colonial estaba el palazo del inca Tupán y Pánqui. Bueno, hay que escuchar al guía que nos dirá un poco más sobre su ventana. Así que lindo. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez nos encontramos acá en el parque arqueológico de Chinchero. Un lugar muy importante en el pasado. Se dice que este fue el palacio de Tupajíngayupánqui. Tupajíngayupánqui era básicamente el hijo de Pachaca. Y el nieto de Huidacocha. Entonces vamos a ver que este espacio antiguamente fue utilizado como un centro ceremonial, religioso, político, económico. Y administrativo. También se dice que Chinchero fue un lugar muy importante en el tiempo de los incas. Un lugar netamente de agrícola. Un lugar netamente de producción. Para proveer productos a diferentes lugares del imperio o del estado inca. Entonces vamos a ver que este lugar también fue considerado como Chinchay. Esa palabra proviene de Choque Chinchay, de las constelaciones andinas que podemos ver durante el tiempo del invierno. En las sequías. Entonces vamos a ver que este espacio donde estamos también sería el sector de andenes llamado el famoso Gente Pata. Y en la parte alta está el sector superior, la plaza superior. Y hacia el lado este, hacia el lado derecho, se encuentra la plaza sagrada donde está propiamente ubicada la casa de Mateo Pumajawa, Mateo García Pumajawa, Chihuantito. Y cerca de eso está la iglesia colonial construida en el tiempo de los españoles. Que es abocado a la Nuestra Señora de Montserrat. Entonces Chinchero, un lugar muy importante. Parte del valle o parte del tour del Valle Sagrado Sinés. Excelente. Me gusta mucho el paisaje lleno de montañas, el cielo azul y demás. Por supuesto que la entrada a Chinchero y a todos los sitios arqueológicos que visitaremos sí está incluido dentro del tour. ¿Qué te parece Chinchero esta visita a este lugar? En general de hecho venía comentando que cuando entramos a todas estas zonas arqueológicas, uno entra y dice ¡ah qué bonito! Y conforme va avanzando realmente se va exacerbando esta parte de ¡qué bonito está el lugar! Contemplar justo todas las ruinas prehispánicas combinadas con lo colonial. Y ya la última parte donde se ve toda la arquitectura y todos los conocimientos que tenían de agricultura. Es realmente muy emocionante. Ya estamos en el sitio arqueológico de Moray. Desde Chincheros nos tomó aproximadamente una hora hasta llegarse aquí. Lo más resaltante de este lugar es el hermoso paisaje que ven detrás mío. Hacer el circuito toma aproximadamente una hora. Nosotros nos limitaremos a visitar algunos miradores ya que esto es bastante grande. El que me dice que estos andenes fueron como un laboratorio agrícola. Los incas lo usaban para probar distintos productos. Algo así como un lugar donde los incas cultivaban distintos productos. Pero mejor escuchemos que nos dirá alguien. Ojo que no se permite ingresar a los andenes. Pero sí tener tu foto soñada. ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal amigos? Otra vez aquí nos encontramos en el complejo arqueológico Moray. Moray, que era su nombre preferido de esta zona. Entonces, otro lugar sagrado. Otro lugar para visitar donde en el tiempo, bueno, básicamente tenemos muchísima gente visitando hoy en día. Es precisamente por la alta demanda que tiene este lugar y por lo importante que fue en el pasado. Se dice que, hablando de la importancia de este lugar, se dice que en el pasado este fue un centro de experimentación agrícola como un greenhouse o como un invernadero. Donde nuestros ancestros eran capaces de adoptar diferentes especies de plantas, cereales, frutos, traídos incluso de los pisos de valle. Desde la parte del rainforest, decimos el bosque libioso, desde el bosque nuboso. Entonces, este espacio debía haber sido un centro netamente importante para adoptar diferentes plantas, diferentes productos en el pasado. Pero, sin embargo, vamos a tener otras teorías acerca de este lugar. Fue como un centro de producción cerámico, ya que al hacer los estudios antropológicos, arqueológicos y las excavaciones, se encuentran piezas cerámicas de diferentes periodos, de diferentes tiempos. Entonces, eso nos da a entender también que este espacio debió haber sido producción de cerámica en el pasado. Y finalmente, vamos a saber que este también posiblemente fue utilizado como un lugar, como un anfiteatro. Un lugar netamente de ceremonias, de cultos y rituales, donde hacían nuestros antepasados importantes eventos en agradecimiento a sus dioses. Y sabemos que este espacio también fue una formación geológica natural. Sin embargo, hay una teoría que nos dice que hubieron caídas de, o fueron estos espacios, estos agujeros fueron hechos por caídas de meteoritos, ¿no? Pero las últimas investigaciones nos data que estos fueron formaciones geológicas naturales, ¿ya? Este es Moray y ahí estamos, muchachos. El turismo da el servicio de guía de turismo, ya sea en español o en inglés. Pero si ustedes vienen por su cuenta, pueden contratar uno aquí. Saben que es muy importante ver con un guía porque nos dará cada significado de cada lugar. Las alineras de Maras también son famosas por sus hermosos paisajes. Este paisaje es muy fotografeable por turistas de Tolma. Este lugar no está incluido en el boleto turístico del Cusco, pero si vienen por su cuenta, les cuesta 10 soles. Pero recuerda que sí está incluido en el tour. Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez aquí nuevamente en estas famosas minas de sal, llamadas las salineras, ¿no? Este es el pequeño valle de Pichingoto, donde también se hacen diferentes actividades, ¿no? De bicicletas, motocicletas y tanto, cuatrimotos, ¿no? Entonces, esta es una formación geológica natural, donde básicamente se extrae, se explota lo que es la sal, ¿no? Las sales minerales y este es un producto que hoy en día no solamente se explota, también se exporta, ¿no? Entonces, como podemos ver hacia el fondo, señores, ¿no? Está toda la parte del parque de Bocuse, ¿no? Los caminos que conectan a esto, pues el agua, el manante, propiamente que sale, es natural, ¿no? Eso viene desde el subsuelo, pero muchos dicen que son aguas marinas, que han sido vertidas por el pasar del tiempo, ¿no? Han subido estas encapsuladas, estas aguas marinas y se han ido convirtiendo en el periodo, en el pasar del tiempo, en roca, ¿no? Y estas rocas es lo que básicamente es lavado por el agua, ¿ya? Entonces, este es Salineras y estamos en el próximo set de destino. Hola, buenas. Me parece muy bonito este lugar. Aparte de cómo están acá las salas de Maras, que lo puedan conservar, para que ya no lo ensucie la gente, me parece muy bien. Sería bien. Los pobladores del mar son dueños de estos pozos. Esta sal se comercializa en todo el Cusco e incluso puede ser exportada. Ahora sí, nos toca ir a Almuerzo. ¿Qué es el almuerzo? Bueno, chicos, ahora nos toca la hora de almuerzo. Un delicioso buffet. Vamos a probarlo. Pero ya sí, sí. Amigos, ya estoy en el mejor del Valle Sagrado. Se llama el restaurante Tunupa. Y este buffet es amplio. Hay la zona de postres, la zona de ensaladas, la zona de platos típicos de Perú y la zona de platos de forma. Como les decía, la zona de ensaladas. Hay una variedad de ensaladas. Como ustedes pueden ver. Tenemos el perraganito, joven, pepino, igual las salsas, vinagreta, salsa picante, salsa de jorna. Y continuamos con la beterraga, la lechuga, zanahoria y entre otros. No puede faltar la sopita. Y en esta ocasión es sopa de quinoa. Delicioso. Acá tenemos una tarta de coliflor, ensalada de pasta, ensalada de ricam y una ensalada de quinoa o soltero de quinoa también. Se ve delicioso. Acompañado de queso, habas, que es típico de acá en la región. Por acá tenemos más ensaladas. Y mira, lo clásico, el peru papa a la huaccaína. Se ve delicioso. Bueno, y acá, tartar de trucha. Acá tenemos un delicioso postre, que es el arroz con leche. Se ve delicioso. Igual por acá, tortas. Hay tortas de fresa, de lugna, compota de durazno, como un dulce de durazno. Y acá tenemos la deliciosa mazamorra morada, que lo puedes combinar con el arroz con leche. Ya llegamos a Ollantaytambo. Este es un pueblo famoso porque desde aquí se acoge el tren para Machu Picchu. Sin embargo, ofrece muchas alternativas al turista. Como por ejemplo, este es el único pueblo que conserva su estructura urbana desde la época de los incas. Nosotros primero vamos a subir al imponente sitio arqueológico ubicado a la huaccaína. ¡Vamos! El sitio arqueológico de Ollantaytambo fue un centro ceremonial con edificaciones tan impresionantes como Machu Picchu. Sus construcciones más famosas son el templo del sol, los baños de la atmosta y la portada monumental. El templo del sol es una de las condiciones más hermosas del Cusco. Es inmenso y con un tallado fin. ¿Cómo lo hicieron sin la tecnología moderna? Bueno, el recorrido por este lugar te toma aproximadamente 45 minutos. Si vienen por su cuenta, les aconsejo que visiten un poco más de este pueblo viviente. Pues este pueblo posee unas hermosas calles médicas. Si pueden pasar la noche aquí, se los recomiendo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Otra vez nos encontramos acá en el parque arqueológico de Ollantaytambo, un lugar también importante. En el pasado fue este un sector administrativo, político, militar, económico, social, y sobre todo, un centro religioso y astronómico. Se sabe que Ollantaytambo también en aquel entonces fue como una posada, una posada de descanso, donde nuestros antepasados o los viajeros que viajaban hacia la Amazonía, hacia la parte de la Amazonía peruana, ellos podían ser controlados. Y tanto la gente que venía del otro lado, de la parte alta, del altiplano, o de la parte del Cusco, ellos podían ser controlados. Y por ende, este lugar era para que se provean de alimentos, de agua y de hospedaje. Entonces, Ollantaytambo, propiamente el nombre de este lugar fue Am, Am, quiere decir la posada principal en el tiempo de los ingres. Y acá básicamente vamos a encontrar en este espacio, estamos en el sector de templos, y hacia el otro lado vamos a encontrar la zona urbana. La zona urbana, obviamente, donde estaban los palacios más importantes, de los personajes más importantes de aquel entonces. Posiblemente Pachacute, que también algún tiempo estaba morando, viviendo en esta parte. Y tanto este señor Ollantay, que se reveló contra su amo años posteriores, por el amorío que tenía por su hija, que se llamaba Kusi Oillo. Y de ese amorío, nace la niña que se llamaba Ima Sumaj. ¿Ya? Entonces vamos a saber que este complejo era pues un centro importante en el pasado, ya que también aquí se unen tres valles. El valle de Patacancha, Huillo, la parte del valle sagrado, y hacia la otra parte, el valle de Piscacucho, Chilca, o parte del valle de Machu Picchu. Entonces vamos a ver que este centro debió haber sido un punto estratégico, militar, económico y administrativo. Ok. Amigos, recuerden que la sable de Téan Profesor, este es el abono de Téan Profesor, un centro imponente, muy hermoso. ¿Qué le parece a Ima Sumajita? Ay, me encanta, me fascina, es un lugar súper grandioso. La verdad es que tiene una experiencia extraordinaria. Espero muy pronto volver. Así que, muchas gracias, y que sigan cuidando todo esto, porque es un súper patrimonio. Felicidades, y gracias por permitirnos disfrutar de esto. Y este es el famoso baño de la Ñusta, un lugar sagrado en Ollantayta. Bueno amigos, ya nos dirigimos a Pisa, es el último sitio arqueológico que vamos a visitar, subamos al carro. Tenemos una hora y veinte de viaje. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Ya llegamos al sitio arqueológico de Pisa, este es nuestro último destino en el tour. Este lugar fue una importante ciudadela que abarcó bastantes kilómetros de territorio. Se divide en barrios donde se pueden visitar torriones, andenes, palacios, templos, y otras construcciones importantes como es el Inti Huatana y el Cementerio Inca. Ahora sí, a recorrer este lugar. Vamos. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente acá en el Parque Arqueológico de Pisa, otro complejo arqueológico importante que representó en el antiguo tiempo de nuestros ancestros. Acá vamos a ver esta maravillosa y extraordinaria obra hecha por nuestros antepasados. Lo que más resalta en Pisa es las terrazas, las terrazas y su cementerio que se llama Tancanamarca. Este complejo es el único que preserva más que vosotros su cementerio, ya que hubieron más de 3.500 tumbas en este espacio. Lamentablemente muchos de ellos también fueron profanadas. Pisa es la palabra, Pisa proviene de una ave ancestral de esta zona, que abunda en esta zona, que es la perdiz, o el nombre en quechua es el pisaca. Entonces, este espacio también en el pasado debió haber sido un centro importante de agricultura, administrativo, religioso y político. ¿Por qué vamos a decir político-administrativo? Porque al otro lado, y tanto religioso, porque al otro lado se encuentra la parte más importante, donde está el famoso reloj solar, donde está el templo del sol y el templo de las estrellas, al otro lado. Entonces, ese punto es donde vamos a encontrar una construcción más fina, más labrada, con alta ingeniería, y tanto con un tipo de estructura muy fina, como el que vemos en Codicancha, en Oriante Itamo y otros lugares, incluido Machu Picchu. Entonces, este es Pisa, un complejo arqueológico muy importante a través del Valle Sagrado de los Santos. ¿Qué te parece este lugar? Hola, buena tarde. ¡Uy, qué hermoso! Pisa, cultura, riqueza, en arte, en arquitectura. Muy bonito saber que aquí vivieron los pueblos incas y su cultura se desarrolló con tanto proligio y ver todo este momento y construyeron esto, ¡guau! Ha sido una experiencia, pues, para mí, genial. Y digo que, ¡guau! Que admírate para ustedes aquí, los del Perú, que tengan un lugar tan hermoso y sean llenos de cultura, en verdad. Recorrer Pisa, que puede tomar una hora más o menos, pero como en el tour el tiempo es oro, nosotros lo haremos en 40 minutos en promedio. También puedes tener bellas fotografías de este lugar. Aquí podemos conseguir excelentes fotos y como nuestra visita guía es en el atardecer, saldrán increíbles. El tour cuesta aproximadamente 80 dólares. El tour está todo incluido, no necesitan pagar nada más. Bueno, amigo, les invito a que visiten Cusco, anímense y nos vemos en un próximo video. Me despido con este hermoso paisaje.